Música Queridos hermanos y amigos todos Nos hemos congregado en este lugar para acompañar como presbiterio y como comunidad arquidiocesana A la parroquia Crucifixión del Señor y a su pastor, el padre Mariano Oberlin En un momento muy delicado ya que se han insinuado amenazas para alguna de sus integrantes Madres de hijos afectados por la adicción a las drogas Nos acompañan miembros de otras iglesias cristianas, de otras tradiciones religiosas Y personas solidarias y de buena voluntad A todos les agradecemos este valioso gesto Queremos expresar nuestra cercanía y nuestro acompañamiento a todos los que sufren el flagelo del tráfico y del consumo de las drogas A las comunidades de la ciudad y del interior Y a innumerables familias concernidas por este drama Hoy estamos aquí por la razón invocada al comienzo Pero podríamos encontrarnos igualmente en cualquiera de esas comunidades que sufren ese problema Queremos formular nuestro apoyo a los que trabajan por prevenir este mal Ayudando especialmente a los niños, a los adolescentes y jóvenes A no caer en estas redes malignas Y a quienes se esfuerzan por recuperar a los que quieren salir De estas situaciones sumamente dolorosas de las adicciones Queremos por fin expresar nuestro apremiante pedido a las autoridades públicas Para que profundicen las acciones tendientes a combatir eficazmente La expansión de este vil comercio de parte de los mercaderes de la muerte Debemos destacar, sin embargo, que este drama no es un problema solo de las autoridades públicas De la justicia y de las fuerzas de seguridad Ciertamente todos ellos tienen una responsabilidad indelegable Y de la que no pueden excusarse ni apartarse Pero todos en la sociedad debemos sentirnos concernidos por el problema Y debemos procurar hacer cuanto esté a nuestro alcance para enfrentarlo La palabra de Dios que acabamos de proclamar nos presenta, en la primera lectura Una descripción de la realidad maravillosa con la que Dios ha querido enriquecernos Gracias a la resurrección de Jesús Todo ello es fruto de la bondad de Dios y de su infinita misericordia Esa realidad, nuestra transformación interior Está ya en acción y aguarda llegar a su plenitud Eso sostiene nuestra esperanza Una esperanza que permite atravesar con valor y sin desfallecer Las innumerables dificultades y pruebas de la vida En el Evangelio contemplamos de algún modo como esa realidad se alcanza Por la libre adhesión a la propuesta y a la persona de Jesús Pero esa libre adhesión puede verse entorpecida o impedida Por el atractivo de las riquezas Pero el no aceptar la ofrenda de Jesús provoca sin falta la tristeza El Evangelio nos dice, en efecto, que el hombre que había interpelado al Señor El Señor se entristeció y se fue apenado Porque poseía muchos bienes De todas maneras, el Señor no deja de proclamar una buena noticia La gracia de Dios es poderosa Y capacita para superar todo tipo de obstáculos La experiencia de muchos que se han recuperado de las adicciones a las drogas Puede certificar la veracidad de las palabras del Señor Jesús Volviendo al problema que nos ocupa Precisamente el de las adicciones Debemos señalar que el futuro de nuestras familias De nuestras comunidades Y en definitiva de nuestra patria Está seriamente comprometido Nuestros niños, adolescentes y jóvenes Afrontan el enorme riesgo de emprender un camino de difícil O casi imposible retorno No podemos permanecer indiferentes No es verdad que no se pueda hacer nada Al contrario Todos podemos hacer algo Ante todo No aprobar de ningún modo cualquier tipo de adicción O de propósito de hacer la prueba Para ver cómo es No hay droga blanda o de buena calidad Distinta de la mala o dura La droga Buena o mala Destruye y mata siempre Así de simple También debemos dar razones para vivir Y no solo con argumentos Sino sobre todo con gestos Más aún Con actitudes permanentes La acogida cariñosa La acogida cariñosa Especialmente a los niños Adolescentes y jóvenes La indispensable ternura No hay que tener miedo a la ternura Nos dice claramente El Papa Francisco La dedicación del tiempo Para escuchar y acompañar a los hijos A los alumnos A todos en definitiva Brindar una educación Que comienza por el ejemplo Y se afianza por la coherencia Entre lo que se dice Y lo que se hace También promover incansablemente La adquisición de hábitos y virtudes En este sentido Es admirable la obra Que realizan distintas instituciones E iniciativas que buscan Recuperar a quien ha caído En las adicciones Hábitos buenos de veracidad Decir siempre la verdad Aunque duela La bondad permanente La laboriosidad Hasta la fatiga La solidaridad constante Aquí es donde resplandece La propuesta del Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Que planifica Todas esas actitudes Esta es nuestra responsabilidad Indelegable Como comunidad católica La obra que realizó El cura Brochero En Tras la Sierra De llevar a sus paisanos Desde el Evangelio A una vida más humana Y más digna Es emblemática Para todos nosotros Este es un ámbito De posible colaboración Con nuestros hermanos De otras denominaciones cristianas Y de otras tradiciones religiosas Desde sus propias convicciones Ofrecer posibilidades De recreaciones Y diversiones sanas Es también una contribución Importantísima Para prevenir las adicciones El deporte Y otras expresiones culturales Pueden ayudar A fortalecer las voluntades Y a ofrecer Nuevos horizontes De vida Aquí la inventiva De las comunidades Y el decidido Apoyo del Estado Contribuyen Grandemente A la tarea De la prevención Señalábamos Ofrecer horizontes De vida Y de esperanza Lo cual Implica Brindar Oportunidades De capacitación Para trabajos Verdaderamente Dignos Y adecuadamente Remunerados La iniciativa De diversas Organizaciones Que trabajan Para recuperar A quienes sufren Adicciones Es encomiable Pero siempre Se puede hacer Más Y mejor Y el Estado Las autoridades Públicas No pueden De ninguna manera Retirarse O eximirse De esas responsabilidades Al contrario Como promotoras Y cuidadoras Del bien común Tienen que estar En la vanguardia Del apoyo A estas iniciativas Y de la generación De otras Que están Solo al alcance Del Estado Y sus posibilidades Todos estamos Invitados Más aún Llamados A brindar Nuestra colaboración Para doblegar Este flagelo Que provoca Tantas lágrimas Tantos sufrimientos Y tantas frustraciones Siendo Que el plan De Dios Es tan distinto Por fin Quisiéramos Expresar Un apremiante Llamado A quienes Están O favorecen Este comercio De muerte El Papa Benedicto Dieciséis Destacó En Brasil Al visitar La facenda Da esperanza Que esas personas Tienen una gravísima Responsabilidad Delante De Dios Y no hay que Olvidar Que cada uno Debe presentarse Ante el tribunal De Dios A dar cuenta De lo obrado El Papa Francisco Por su parte En la convocatoria Al jubileo De la misericordia Exhorta Vivamente A los que están En este negocio A que se conviertan A que cambien Decididamente De actitud Con la gracia De Dios Y la ayuda De la comunidad La conversión Es posible El crucifijo Que está Sobre el altar Es un obsequio Que recibí En una oportunidad De parte De un traficante Que estaba Detenido En la cárcel Algo expresaba Ese gesto Seguramente Un atisbo De conversión Que siempre Es posible Lo tengo Permanentemente En mi escritorio En el arzobispado Como un recuerdo Vivo De este drama Que nos aflige Le pedimos Insistentemente A la Santísima Virgen Que nos proteja Y que nos ayude Mañana La vamos a invocar En toda la iglesia Con el título De María Auxiliadora Que ella nos auxilie Como solo ella Sabe hacer En esta difícil Situación Que así sea Sube Sube Gracias por ver el video